¡Canta para darte un pescadito! ¡Canta para darte un pescadito! ¡Abrí! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El público nombre ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven a tu guardia! ¡Ya! ¡Córre! ¡Otra! ¡Otra cosa! Ya tu nombre te das tu número de teléfono Y no te da nada ¡Ah! ¡Esta está todo agua! A ver que se... ¡Ya trapo a ti! ¡Ya! ¡Ya la trapo! ¡Ya la trapo! ¡Ya la trapo! ¡Ya la trapo! ¡Ya! ¡Ya la trapo! ¡Ya la trapo! ¡Yo la trapo! ¡Ya la trapo! ¡Ya la trapo! No, 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 no.